Día de fiesta, día de gozo en la iglesia de Alfonso López Pereira, donde se presenciaron varios oficios sagrados este domingo 16 de julio, pues la bendición de Dios se ha derramado en abundancia en este lugar. Mientras la iglesia en general entonaba una alabanza para glorificar y ensalzar el nombre del Señor Jesucristo, los hermanos que fueron sellados con la promesa del Espíritu Santo pasaron adelante uno por uno para recibir en señal de esta gracia un diploma que el hermano diácono evangelista Eli Díaz les entregó en símbolo de la adopción divina, como hijos de un rey. De igual manera, dos matrimonios presentaron ante la esposa de Cristo a su simiente santo, testimonio fiel de la buena educación que los padres dan a sus hijos fue el siguiente acto sagrado, en el cual una joven señorita se presentó ante la amada iglesia del Señor al cumplir sus 14 años, y se multiplicó la bendición que el Espíritu de Dios le concedía a los hermanos que observaron una vez más sus grandes maravillas, pues se oficiaron bautismos para el perdón de pecados. El ministro encargado Luis Ángel Aguirre realizó la protesta para aquellas almas que con ansias esperaban nacer de nuevo en agua y convertir completamente sus vidas para Cristo, pues todo aquel que quiera servirle debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir las pisadas del Maestro que él mismo instituyó. Así, el diácono evangelista Eider Gómez entró a la pila bautismal y realizó en el nombre glorioso de Jesucristo más de 10 bautismos, motivo por el cual no sólo había fiesta en este recinto, sino también en los cielos, pues varias almas que vivían en el error estaban obedeciendo el llamado de Dios para arrepentirse. Y de esta forma culminó un día más de victoria, pues sin duda alguna somos verdaderamente el pueblo santo del Señor y que por esa hermosa autoridad del apóstol Nazón Joaquín García hay oportunidad y vida eterna. Con imágenes de Jaime Elías Motato informó para LLDM News Caterine Logo.